Y bueno, vamos a otra fase 50 millones de descargas En todo el mundo, vamos a pasar esta ¿Cuántos niveles habrá de esto? Ya tiene rato que no Ah, bueno, ya va a acabar, vamos en 2020 Rápido, nos saltamos el 2019, no, nada 2019, así como que, eh, evento Nada, o sea, no quisieron chambearle Se durmieron ese año, un año completo de echar la hueva Pero bueno, vamos mi monequito pechocha Ay, no, los negros, los negros Los negros, no, no, no Los negros luego se ponen así, requete Intensos, y luego como me los bajo Así que pues, por favor, por favor, monequito Chingatelo, eso es lo único que te pido Cárgate a este güey, y Ay, boquita con piedra, bueno, ya está Boquita con piedra, se va a ir a Su casa, porque yo te le voy a mandar un buen guamazo Para que pues se le hunda el cráneo del desgraciado Mira, mira, me está pegando el desgraciado, muy cabernico Eso es muy cabernico, amigo Esto viene muy del pasado, pelear con piedras y palos Se me acuerdan del sargento Johnson Nosotros teníamos un ¿Cómo lo decía? Nosotros teníamos Una piedra y un palo, y teníamos que Compartir la piedra Así que pues, bueno, muy, muy, muy retro El señor Poquini A la madre, cangurito Cangurito oscuro, darks, negro, emo Este, gótico Así que pues No se confíen, cabrones No lo subestimen, no lo subestimen Ay, matamos a la... Vámonos, tremendo, vamos, ya está Viene con todos, viene con todos, viene con todos Vamos, se van a chingar Se van a chingar Oye, él está aguantando bien cangurín Su único trabajo era resistir El güey lo está haciendo como puede Mi respeto es para el cangurín Bueno, otro estado concluido